Oración Nunca vi un gusto, sin respuesta, o pegar en su sufrimiento Basta solamente esperar, porque Dios irá a ser Cuando Él levanta sus manos, deben ser Oh, Ana, simplemente alab Esta llorada, en la cabalá Esta llorada, en la cabalá Y no importa nada, que alabanza Él escuchará Dios va al frente, abriendo camino, cadenas, sacando espinas Basta sus ángeles, contigo luchar Y en la revuelta, la que puede cerrar Basta para los que confían, camina contigo Porque no sé de mí, levanta sus manos, tu victoria llegó Y es capaz de alabar a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Es decir, entender, lo que Dios está amando Cuando Él queda en silencio Cuando Él queda en silencio Cuando Él queda en silencio Cuando Él desciende a sus manos Cuando Él desciende a sus manos Es hora de vencer Oh, Ana, simplemente alab Esta llorada, en la cabalá Esta llorada, en la cabalá Esta llorada, no importa nada Alaba a Dios Alaba a Dios Él escuchará Dios va al frente, abriendo camino, cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles, contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Alaba a Dios Para los que confían, camina contigo de noche y de día Relata tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Alaba a Dios